Estamos aquí en el barrio Carite de Guayama, con dos temas. El colapso de un carril de la carretera 179, que había comenzado hace unos años atrás y ahora cuando llegó María, pues completó de llevarse el carril. Y una residencia que ha ido mermando su terreno y estamos viendo con la gente del municipio de Guayama, obras públicas estatales y la autoridad de costa alcantarillado, ver las soluciones que podemos tener a este problema de este residente y igualmente a los residentes de aquí que residen en el barrio Carite de Guayama, sobre el colapso de ese carril. Tenemos que coordinar las agencias para poder dar el servicio que necesitan nuestros constituyentes y en esa línea estamos en la mañana de hoy. Ya los ingenieros, tanto de obras públicas como del municipio y de la autoridad de costa alcantarillado, ya tienen más o menos conocimiento real de lo que hay que hacer aquí y después se comunicarán con nosotros para ver el costo de lo que se necesita aquí para ir identificando los fondos, los fondos necesarios para poder mitigar esta situación que hoy estamos conscientes que estamos en términos normales con preocupaciones, pero puede haber crisis y ahora que comienza la temporada de huracanes puede complicarle la vida a estos residentes.